El último es alegría y tú, anda por mía y com одна con artesanера Tú, 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 hazlo como quieras,kämpate a la brasse con Nosotros ponemos las manos donde las piernas,조que deine bonita es tiempo Tú, 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 hazlo como quieras,sámbate a la brasse con Tres majeos de rock, no sabes lo que te espera Tu poder más solo sirve para practicar, para mi docencia de Persia Como un operación sin indesina Disparo palabras y sirva como balas Y vuelo a entrar sobre copas armadas con el super bajo Aunque la gente no está abierto Me está abierto sobre el viento Me tome reconcierto Cuando me derrón a fuego Yo solo aviso Te veremos por la puerta grandes impedidos Porque somos artistas Escúchanos y descubres como quita, quita Desplazamos tu guitarra Que no me está bonito Es que salta la pita Que es un ser sencillo Mucho más túrgito delimito Contigo más con un mito Que nunca ocurra en el disparo Que no para de moverme por el sentado Vente, tengo que irme tú directamente Desplazados, anales de mi historia Por ser el nuevo del siglo Y cantame en los días el testigo Amigo del siglo, igual enemigo Con mi locamente no nunca cortas Hay un pago en una nota y digo Yo hay que ir a que después de oscas en la valla No me atrallan, esto dijo el castigo del sal Sal, sal, sal Que no es un mites y que cierra el pico Y transferimos ruedas Todo lo único Amigo del cielo Tu, tu, tu Adiós como quiera Sal, valgania al galo pras el cop Nosotros mone las manos Mujajome Quiero sentir Radí Aguirre picture Aldo como quiera Sal, valgania al galo pras el cop Yo город Pero es más tremendo Pero ¡No sabes lo que eres! ¡Fuera! ¡No! ... ... ... ... ... ... ... ¿Quieres que sea el mejor de tu país? La gran luna se hizo jugando tu suelo de machis Aquí en un cristo lo llamas tu materia gris Al decir verdad sobre sus sonas en 6 ¿Qué puedo decir que no lo he dicho todavía? Y sé que es la viola y todo el tema No lluvia, no sabía Sin picar que no sólo es envidia Sé por qué lo defiendo que el rap es Vivirá capela, como tú lo quieras Seguiré poniendo no soñar con las aceras de esos cuadros De los que no hay disparos a diario Hay detalles tos en fris que ya son árbolescentarios Muy poco estilo, ¿tú quieres ser mi cupido? Si sólo eres un rato es como una de todo hilo Hay un punto de atención Como en todo deporte, aquí hay competición Yo sigo los míos para fluir como el nido Si esto sigue así, creo que no te has fundido Sigo el nido, el despido, disfruto como un cabrón Ni tú, ni tú, ni tú No vas a competición ¿Tú quieres escribir a Tetapelipis? ¿Tú quieres que sea el culpito? ¿Tú quieres que sea el machis? ¿Tú quieres que sea el machis? ¿Tú quieres que sea el mejor de tu país? Lo que andamos hizo jugando tu suelo al machis ¿A qué no quieres que lo hagamos? ¿Tú quieres que sea el culpito? 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 ¡Suscríbete! ¿Tú quieres que sea el culpito? ¡Está bien! ¡Gracias! 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 El show, un escenario, como un plato, como un músico, coger un nuevo disco y cautivar un nuevo público. Sigo haciendo lo mismo de siempre, con un toque distinto, trazando nuevos planes y planos para escapar del laberinto. No me entiendo como un pito, como penso sobre el folio. Ahora sé lo que hay que hacer, mi patrita es infinita, y a mi clave al tebo si me critica, si me celebra son su favorita. No solo diría, siéntalo, siéntalo, que es el clave de sofá bemol. Con un pollo de palomitas y disfruta de mi voz, deja que te derritan como insulto mis escritos. Me ha permitido ver más una persona que te excita, no sé bien, tu oído nos necesita. Están aquí los mejores en fin de la década, y cada historia empieza en una frase, esta es la mía. Motivación y autoestima desde el primer día, derruba de tiranme, que es el MC, sería mi vida. Y recuerdo cada frase que escribí, cada vez que me fui de compás, pero luego conseguí clavar la rima cuando el sol solo era un enigma. Por descubrir, pero yo tenía cosas que decir, las decía como podía así. Y eso es importante, expresando sentimientos importantes. Querer aprender, sin temor a equivocarte, en escalón, en escalón, avance de adelante, pero a veces está bien mirar atrás. Para ver con perspectiva, quizá con una cosa positiva, que podré seguir contando historias. Así mientras que viva, el que siempre seguiré estando vivo, lo que escriba. Aquí entramos nosotros, parece que somos pocos. Y una frase que incluyó, las abanzas de este loco, bajo los focos, pide las cartas por ello. Por hacer un nuevo guillado, un ensinato, gracias al empeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!